Claudia Mijangos fue conocida como la llena de Querétaro. Este título se lo ganó a pulso por haber cometido uno de los crímenes más atroces de los que se tenga recuerdo en México, el cual hoy día sigue escandalizando y asombrando a propios y a extraños. A los 32 años, Claudia Mijangos tenía tres hijos, un niño de 6 años y dos niñas de 9 y 11 años respectivamente. Tomó un cuchillo de la cocina y los apuñaló hasta quitarles la vida. Es por eso que en esta ocasión les traigo este video titulado Claudia Mijangos, la llena de Querétaro. La llena de Querétaro Les recomiendo, usen unos ánimos, suban el volumen y apaguen esa luz. ¡Comenzamos! En 1989, Claudia Mijangos vivía en el número 408 de la calle Hacienda Vigil de Jardines Hacienda, en la ciudad de Querétaro. Al parecer, su matrimonio pasaba por múltiples conflictos, y la Vox Populi comenta que se enamoró del padre Ramón, que al parecer, era un cura de la escuela católica donde ella laboraba como maestra de catecismo. En ese conflicto psicoafectivo, Claudia comenzó a sufrir de episodios de psicosis, y tocó fondo la madrugada del 24 de abril de 1989. Después de discutir con su esposo, aprovechó su ausencia para asesinar a sus tres hijos, apuñalándolos uno a uno, y asegurando que voces de su cabeza le decían que se trataban de demonios que se interponían entre ella y el cura Ramón. Se estima que el ataque a los menores tuvo una duración aproximadamente de media hora. A la mañana siguiente, la policía acudió a la escena del crimen, avisados al parecer por la mejor amiga de Claudia Mijangos, que en minutos antes entró a la residencia, y se encontró con el atroz crimen. Mijangos, totalmente trastornada, se decía que no recordaba en lo absoluto lo que había hecho. Tanto conocidos como extraños, quedaron totalmente impactados por el crimen que ella acababa de cometer. Debido a que ella era una ferviente devota y buena madre, era de esperarse, que en una sociedad tan conservadora, en el Querétaro de los ochentas, las miradas de sospecha señalaran al padre de los niños, como primer sospechoso. Pero luego de múltiples interrogatorios a cada uno de ellos y evaluaciones psiquiátricas realizadas a Claudia, se determinó que ella padecía de un quiste en el óvulo temporal, el cual le producía ataques de esquizofrenia y psicosis, lo cual explicaba su comportamiento errático, así como alucinaciones visuales y auditivas, ya que afirmaba escuchar a ángeles y demonios, e inclusive, llegó a mencionar en alguna ocasión que Sinaloa había caído, se había derrumbado, y que Querétaro era un espíritu. La triste historia de esta pobre familia, no para qué, es tanta la curiosidad de las personas que llegan a Querétaro, para conocer, lo que ocurrió, en este domicilio, que se acercan para tomar fotografías, y videos que han sido publicados en la red. Pues bien, en esta ocasión, voy a compartirles, este material, que pertenece a Ricky Velázquez. Este amigo temerario, se animó a saltar la barda, y hacer una exploración urbana, en la Casa Mejangos. Al parecer, todo marchaba, pues con normalidad. Sin embargo, ahora verán, lo que registró. Si, 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 si. Si, si, si. Bien amigos, espero les haya gustado el relato. No me resta más que agradecerles, recuerden por favor suscribirse al canal, regalen un like si les ha gustado el video, denle click por favor a la campanita para que les lleguen las notificaciones de los nuevos videos, y recuerden, yo soy Dr. Shadow, nos vemos, hasta la próxima. Gracias por ver el video.